Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Aquí no se avecina, ya sabes tu podcast para hablar de las míticas series Aquí no hay quien viva y por supuesto la que se avecina. Estamos en este segundo episodio de este sábado 2 de marzo de 2024 y de nuevo muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a este podcast ya sea a través de las plataformas digitales como del canal de YouTube así que suscribiros desde lo cual lo estáis escuchando para no perderos por supuesto la próxima entrega. Hoy día 2 de marzo de 2024 tenemos un aniversario, bueno doble aniversario, vamos a hablar de ello ahora un poquito más adelante, vamos a hablar con el primero y es que el primero se cumplen 19 años del estreno de Érase un Disco Pub Videoclub, 19 años madre mía yo creo que esto a muchos nos hace sentir muy muy viejos. Décimo noveno episodio de la tercera temporada se estrenó el 2 de marzo de 2005, consiguió una audiencia media de 7.185.000 espectadores y un 36,7% de Shack, ya os digo que es una audiencia hoy en día completamente inalcanzable por el método de entretenimiento, streaming y demás, pero bueno un capítulo donde tal y como habéis visto en el título del podcast el negocio que le salió mal a Carlos, Carlos en este caso quería rentar aún más el videoclub, tenía muchas pérdidas, quería en este caso montar un negocio. Negocio nuevo, lo único que fue Belén la que le dio la idea de que mantuviese el videoclub, pero que luego por las noches lo abriera como si fuese un bar de copas, por lo que podría tener dos negocios en uno, no renunciar al videoclub, pero también probar otro tipo de negocio. En este caso con un tema de drogas, pues finalmente esta inauguración del Disco Pub Videoclub no salió como Carlos pensaba y también en este caso Lucía y Belén se sintieron bastante ancianas debido a la nueva compañera de piso de Belén. Lola, que quería vivir la vida, se acaba de divorciar, estaba con un yogurín y ellas que incluso tenían menos edad que Lola, pues se sentían como que estaban echando su vida a perder e intentaron ligarse y acostarse con alguien más joven que ellas, pero bueno, finalmente no lo consiguieron, ya que en este caso el yogurín de Belén estaba enamorado del yogurín de Lucía y Lucía solamente quería pues algo de una noche y en realidad Elsa había enamorado de ella, por lo que son cosas que finalmente pues no salieron bien y muchísimo menos. Gran capítulo, ya sabéis que lo podéis disfrutar en múltiples plataformas en streaming, Netflix, Prime Video, o sea que tenéis un montón de sitios para poder disfrutar de este episodio de Aquí no hay quien viva justo hoy en su aniversario. Y hoy tenemos que felicitar a la actriz Emma Ozores que hoy es su cumpleaños. Ya sabéis que a partir de la quinta temporada de la serie interpretó al personaje de Mame, esa mujer obsesionada con los muebles y esposa de Iginio, un personaje que creo que no se llegó a aprovechar del todo debido a la poca duración en este caso que sostuvo el personaje debido a la finalización de la serie. La verdad que nos gustaría verla en algún momento haciendo cualquier tipo de papel, por supuesto, en la que se avecina. Después de tanto tiempo, pues un poco que volviese al universo de los caballeros. La verdad que estaría muy, muy bien. Desde aquí de nuevo, al igual que hemos hecho en redes sociales, muchísimas felicidades Emma Ozores, que por cierto vamos a subir, si no está subido ya, creo que no, creo que se va a subir a lo largo del día. Bueno, depende un poco cuando lo estés escuchando. Vamos a subir un reel y un TikTok a través de Instagram y de nuestra cuenta de TikTok, que nos podéis seguir, por supuesto, donde ponemos la primera escena de Emma Ozores en la serie. Así que sin duda no os lo podéis perder. Hasta aquí chicos, esta entrega del podcast aquí nos avecina. Ya sabes, episodio número 2 de este sábado 2 de marzo de 2024. Muchísimas gracias por escuchar el podcast hasta aquí. Ya sabes que mañana tienes una nueva entrega y que continuamos con más contenido de Play Again a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Así que nada chicos, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos. Chao. Chao.